un momentito estoy administrando las solicitudes quiere decir cuando canjeáis puntos pues se me quedan como oye has cumplido esto que te han puesto aquí y lo que estoy haciendo es decir que sí ok vale pues a veces merece la pena no rendirse vale más o menos pues sí estamos aprendiendo esto hay que hacerlo así y ya encontraré una manera mejor mañana mañana emito a otro en otro horario vale me gustaría porque estoy haciendo una cosita el anuncio vamos estoy haciendo el anuncio de dónde está mi coche espero no haber sido demasiado ambicioso pero ya no me voy a echar atrás y me gustaría hacerme ya se me cae sí 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 este me ha sido sí sí me caí me caí sí 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 y más pero ya lo dejaba siempre atacando a Skynet te estaba escribiendo paloma vale, voy a hacer nada, esto volverá a lanzar aquí vuelta a caerse uno